¿Qué dijeron, mijo? Pues mira, básicamente que el casillita se está pisando fuerte en Tijuas, en Rosarito y todos los alrededores, que está asociado con unos carteles de ahí, entonces lo tienen bien blindado. Pero no, en este momento no tenemos ni tiempo ni forma de enfrentarnos a esa pecueca. Pero que me paga esa tumba de cocaína, tarde o temprano me lo paga. Pues sí, pero tú más que nadie sabes lo que es enfrentarse a los casillas. Es mucha feria y ahorita mejor esa feria se la metemos a la producción de fentanilo para los chinos. A mí también me la debe, ¿eh? No, y esperemos a ver qué noticias nos trae Belencita de allá. Ah, pues márcale. ¿Qué no, hermano? Que está cansada, hermano, está muerta. Dejémosla descansar, hermano. Decía es canso, ¿no? ¿Me aceptó un cafecito? Claro que sí. ¿Quiere que le confiese algo? Sí. Cuando supe que iba a venir a Tijuana iba a hacer todo lo posible por contactarlo. Ah, Dios, ¿y eso para qué o qué? Es que a mí también me hablan los pajaritos. ¿Ah, sí? Y un pajarito me dijo que usted tiene negocios aquí en Tijuana muy productivos. Pues ese pajarito le dijo muy bien. Tiene bastantes negocios. Y estoy seguro de que más de alguno le puede interesar, ¿sabes? Entonces tenemos mucho de qué platicar. Creo que sí. Lo malo es que no tengo mucha atención. Bueno, pues solo lo echen bien, ¿no? Aquí estamos. Hola, Rafa. Igual lo que estás aquí. Bienvenido. Gracias. Ya mandé a que te arreglaron una habitación. ¿Qué tal estuvo la guardia? Sí, encontró tiempos. Pero bueno, ahora sí qué bueno que ya estás aquí. Tu recámara va a estar arriba, es la tercera puerta a la derecha. Así que tú enciérrate y descansa y duerme todo lo que quieras. Quisiera dormir y despertar en otra etapa de mi vida, cuando todo era más tranquilo. Ya escuché tu mensaje. Sí, quería saludarte y ver cómo estabas. Bien, ha estado bien. ¿Estás ocupado, dono, o qué? No, solo quería decirte que pasó algo. Y prefiero decírtelo yo que lo sepas de otra persona. No estoy pa' intrigas, morra, échale. Mira, lo que pasa es que anoche estuve con tu papá. Íntimamente, quiero decir. ¡No más narcotráfico! ¿Por qué vamos a seguir pagando derecho de piso si es nuestro trabajo? He escuchado con detenimiento sus inquietudes. Y ahora sí, me queda mucho más claro que como siempre, ¿qué pasa? El gobierno no los apoya. Quiero agradecer a un hombre que sí, lucha con nosotros, mano a mano. Pero aquí lo tenemos. ¡El señor Guzmán! ¡Un aplauso para todos! ¡Que se lo merece el Guzmán! ¡Guzmán! Vamos a montar unos retenes aquí, acá también y en este puntito. Vamos a quedarnos con cualquier camión que pase por estas rutas con aguacates y pescados. Se pueden poner perronas las cosas con algunos de los conductores. Y habrá que responder con... ¿Alguien tiene alguna bronca con eso? No, señora. Estoy haciendo negocios, papá. Y el lanzamiento del Nina tiene futuro. A ver, eso no tiene nada que ver con el negocio. Bueno, lo vas a hacer, pero lo tienes que hacer por debajo del agua. Además, eso es parecido a lo que te quiero pedir. ¿Qué quieres? Quiero que te encargues de la Amanda. Que me la entrenes para que sea la primera dada. Y no es la primera vez que lo haces. No te tengo que decir qué es lo que tienes que hacer. ¿La estás ligando con el Jaime? Así es. No, no, no. Hice mucho para ti en el pasado. Pregártelo como quieras. Pero es hora de ayudarme. Y... It seems like you don't understand. I'm not asking you for a favor. I'm ordering it. Right, ¿ok? Ay, ay, ay. Qué carácter, gringo. Vos no deberías estar hablando por ese teléfonito, ¿viste? Debería localizar. Ese le pertenecía a la anterior jefe de la DEA. Teoría no lo puede rastrear ni al Señor de los Cielos. Pero para creer. Tú sigue caminando, hermano. Tú lo único que tienes que hacer es responder a lo que te está diciendo. Hombre, pero ¿por qué yo, hombre? Ah, ¿por qué me quieren meter en problemas? Vale mucho y al cabo no te está tratando bien y nosotros la amaceamos. ¿Vale? Mira, si te interesa ganar más, mañana a la misma hora, ¿qué vamos a estar esperándote? Al cabo, invéntale, no sé, que tienes que enviarle dinero a algún familiar, lo que tú quieras. Si te interesa, hacemos negocio. Y si no llegas, no pasa nada, todo bien. ¿Eh? ¿Vamos? Pésalo, hermano. Dale, dale vuelta. Dale. Dale vuelta. ¿Qué nos hago allí? Señor, esto parece sangre. A ver. Dame un segundo. Pues tómale una muestra, que la lleven al laboratorio y les hagan las pruebas pertinentes para saber de quién es. Entendido. Ahora, ¿pero qué tenemos aquí? Muy bien. ¿Sigues allí? Sí, 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 aquí estoy. Acabamos de encontrar un casquillo y una muestra de sangre. Si el casquillo tiene alguna huella de manzano y la muestra de sangre es de Guillermo, lo tenemos, Carla. ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo estás? ¿Sabes que no me gusta que me digan, Chuy? Ah, igual de parco como siempre. Mira, mi señora. Jesús, mi hermano. Un placer. Mercedes de la Cruz. Igualmente. Siéntase, por favor. Gracias. ¿Le sirve un tequilita? No, 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 gracias. Primero lo que deja, después lo que... Ah, pues como quieran, quiero. ¿Todo bien ahora, Leo? Sí, sí, todo bien. Cosas de la familia, ¿saben? Los hijos, hijas. Ya. La familia. Bueno, estamos aquí porque de ahora en adelante mi mujer va a estar a cargo de los negocios que tenemos con ustedes. No, pero ¿esto siempre se ha manejado solo? Y lo que quiere decir, mi hermano, es que no vas a tener mucho que hacer. Yo no diría eso. ¿A qué le tienes miedo, Jesús? ¿A que ponga en evidencia que alguno de los dos ha estado alterando los números para engordarse en los bolsillos? ¿Quién de ustedes es? ¿O son los dos? A ver, vato, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el huateque? Nosotros nada más queremos saber cómo está el rollo, saber cómo manejar la situación, ¿verdad, mi reina? A ver si estoy entendiendo bien. ¿Ahora sí van a ser las formas de rendir cuentas o cómo? ¿Cuándo no, hermano? Para eso son los acuerdos y tenemos uno con Aurelio. ¿Quién se ocupa de los pequeños distribuidores? En el balance viene dinero de los que venden al por mayor y de los que se ocupan de los narcos menores acá en México y en la frontera con los gringos. Así es. Hace un tiempo nos repartimos eso, mi hermano y yo. Pero los números no cuadran. A ver, hasta ahora todo marchaba bien con esta sociedad. ¿O no, copa? Así es. Ahí está. Pero actualizando los datos nos dimos cuenta, pues, que faltaba billete, pues, ¿no? Y eso nunca había pasado con ustedes, copa. Pues, a mí me gustaría ver qué es lo que dice aquí la señora. Porque, según yo, no hay ningún problema con las cuentas. ¿Estás dudando de mi vieja? Explícale, mi reina. Para eso vinimos, para ver estas cuentas. Porque yo lo conozco. Tiene algo atorado ahí. O lo saca o se lo sacó. No, 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 mi cabo. No, lo que pasa es que, pues... Uno tiene una vida, ¿cierto? Aparte, pues, del camellar con usted y todo y... Ah, pues, las cosas no andan muy bien allá en la tierrita, mi cabo. La cucha se me está enfermando y... Y, pues, quiero terminarle la casita, hombre, el lote que usted me vendió y... Ah, pues, el billete no me está alcanzando. Si te das cuenta que nos pusiste en peligro. ¿Peligro por qué? Si estábamos hablando... Te apoyé porque no iba a dejarte sola con esos... Pero no vuelves a hacer nada, ¿sí? ¿Por qué no me dijiste antes de los tres millones, eh? Porque quería impresionarte, Aurelio. Que vieras que había hecho bien mi trabajo. ¿Impresionarme? Pues no, no lo lograste. Al contrario, la regaste. Tenías que decírmelo. Nos estamos tratando con panaderos, mi reina. Es gente de... Pues, de mi negocio. Matones, traficantes. Pues yo lo sé, pero no entiendo por qué tú... A ver, tú me pediste que te metiera en este negocio, ¿no? Y si vas a hacer las cosas así, mejor te regresas a montar la fonda, mi reina. Una o dos, una cadena de fondas. Las que quieras, pero en este negocio no vuelves a poner un pie en mi vida. ¿Te quedó claro? Hola, cariño. Yo espero que sea por algo muy importante que me llames a esta hora. Venga, Belencita, es que ya no se le puede hablar siquiera, ¿no? O dígame, ¿qué la tiene tan ocupada a esta hora, por Dios? Yo te dije, estoy en campaña. Tengo muchos asuntos que cumplir. ¿Qué te parece si mejor te hablo mañana muy temprano? Y así platicamos, cariño. Buenas noches. Pero venga, pero... A esta vieja va a tocar meterle un susto bien berraco. Compita, no te quiero decir te lo dije, pero te lo dije. Kelina. ¿Qué pasó, Diego? Hay un convoy de la DEA en la carretera del Desierto de los Leones. O es una gran coincidencia o van por ustedes. ¿Estás seguro? Positivo. Nosotros ya vamos para allá, pero prepárense ustedes. Gracias por el aviso. O nos vendieron, o tu teléfono ese blindadito que tienes es una porquería. ¿Qué? ¿Nos encontraron? Tus amigos de la DEA vienen en camino. Ah, tenemos que irnos de aquí. ¿Estás seguro, Aurelio? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Qué creías, vato? Que me iba a quedar sentado sabiendo que me estabas transeando. ¿Qué son tres billones para ti, Aurelio? Nada. Puedo ser dueño de hasta la tierra que pisas. Pero eso no es lo que importa. Si haces un acuerdo con Aurelio Casillas, lo cumples. Mecha. No, no, no. Dame tú, vato. O me vas a poner a morir, hermano, Durmanet. Pedras. Ey, respeta a mi vieja. Arre, Mecha. Mecha. En este mi reina. Nada mal. Primero es difícil. Y los otros se van como agua. Ven. Arre. ¡Vámonos! Por supuesto que no voy a hacer las cosas que tú me dices. ¿Y si no te gusta? Entonces, órale. Dame un galazo. No habría necesidad, sí. Si usted me deja contento, no más. Pues te lo voy a decir, no es claro. Quítate de mi camino. Y si te vas a convertir en mi enemigo, hazlo. No me importa. Por mí no hay bronca. No te tengo miedo. Yo puedo conseguir financiamiento y protección por otro lado. Así están las cosas conmigo, papá. ¿Y usted todavía no sabe cómo son conmigo? Hola. Mira mis piernas. Bien abiertas. Si me vas a mataros, Laurita, cóbarte. Estoy lista. Me si pies. Si te vamos a mataros,... Desde la vez. Gracias por ver el video.